¡Aplausos! ¡Aplausos! No podemos detener Pero estamos aquí y tenemos algo que hacer ¡Aplausos! Celebramos, celebramos hoy Celebramos volvernos a ver Celebramos, celebramos hoy Celebramos lo mismo que ayer Estamos juntos y revueltos en lugares todo nuestro ¡Hasta el amanecer! Cuando las cosas ya no pueden ir peor Va siendo hora de que temo sin calor Esconde tus problemas ¡Donde nos puedas ver! Mañana se arreglarán si aún seguimos en pie Celebramos, celebramos hoy Celebramos volvernos a ver Celebramos, celebramos hoy Celebramos lo mismo que ayer Estamos juntos y revueltos en lugares todo nuestro ¡Hasta el amanecer! ¡Aplausos! 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 Hoy celebramos lo mismo que ayer Estamos juntos y revueltos en lugares todo nuestro Hasta el amanecer Estamos juntos y revueltos en lugares todo nuestro Hasta el amanecer Celebramos, celebramos hoy Celebramos, celebramos hoy Celebramos, celebramos hoy Celebramos, celebramos hoy Celebramos, celebramos hoy